Hola chicos, aquí tenéis el vídeo del entrenamiento. Como veis tenemos dos bloques de trabajo. El primer bloque consiste en trabajo de core y trabajo de tren inferior. Tenemos 6 series de 30 segundos de trabajo y 10 segundos de recuperación. El segundo bloque tenemos empuje, tenemos las flexiones y tenemos las sentadillas. También 6 series de cada uno de 30 segundos de trabajo y 10 de recuperación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.